La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Aunque pudiera parecer macabro, este ladino se lanza desde la página hasta el cadáver. Bienvenidos, abra palabra. Soy Simitio Quesada, auxiliado por el valioso equipo de La Jornada Zacatecas TV. Página viene del latín pagina, que a su vez viene del verbo latino pangere, que significa ensamblar, ligar, atar. Atar varias hojas para formar originalmente un cuaderno. Cuaderno viene del latín quaternus, quaterni, que se refiere a cuádruple o a una hoja doblada en cuatro partes. De esto, en la antigüedad sabían mucho los ladinos. Ladino viene de la palabra latinus, latín. Alguien que en un país donde se hablaba una lengua coloquial, no muy culta, llegaba alguien echando sus latines. Y entonces decían, este es muy ladino, este se las da de muy sabiondo. Ese sabiondo pudiera tener la necesidad de un asistente o edecán. Edecán viene del francés y es un término militar. Ed de camp, asistente de campo de batalla. Originalmente Ed es auxiliar o ayudante y camp es campo. Así que el edecán, llamado hoy asistente, era quien llevaba la bitácora de guerra en el campo de batalla. Muy distinto al que se dedicaba los días y noches en el campo a observar el horóscopo. Horóscopós es el diagrama zodiacal en el cielo. Viene de horos, horas, se refiere a las horas marcadas en el cielo. Y escopós, observador, que a su vez viene del verbo griego spek, mirar. De ahí viene espejo y de ahí viene también espectáculo. Todo esto suena muy bien, nada macabro. Macabro es una palabra que viene del árabe, magbara, que se refiere a cementerio. El verbo es muy curioso porque son puras consonantes. Es brr, que así como suena, brr, que significa enterrar. Ya en el terreno de lo latino tenemos la palabra cadáver, donde hay dos interpretaciones. Una, la más difundida, dicen que cadáver era el nombre que se ponía en las tumbas en los tiempos de los romanos y que es una abreviación de caro data vermis, carne dada a los gusanos. O cara data vervimus, más bien por el hablativo de plural. Caro data vervimus, carne dada a los gusanos. Y hay quien dice que es más probable que cadáver venga del verbo cadere, caer, desfallecer. Así, desde la página hasta el cadáver, terminamos este Abra Palabra 19, gracias a la preferencia de todos ustedes. Les recordamos que la versión radiofónica de la misma se encuentra cada lunes en el 97.9 de FM Radio Zacatecas a las 11.40 de la mañana en el programa cultural Parnaso. Y cada semana, aquí en el canal de YouTube de La Jornada Zacatecas TV, una exclusiva más para todos ustedes. Abra Palabra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Abra Palabra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.